Desde el Campestre Junior en Culiacán, Sinaloa, la activada Alianza Norteña En la décima banda, pa' arriba y pa' abajo, Corridonón, ahí la va viejo Y así andamos de Simona Pa' arriba y pa' abajo, muy seguido me verán Ando en mis negocios trabajando sin parar Paso firme doy, billetito doy juntando Mi compa Rubén, mis socios también cantando Y yo soy José Ábalos y vivo en el E Cien por ciento Michoacano, San Pedro Caro me vio nacer Mi viejo Manuel, trabajo también en el campo Junto por mi amada, saben que no quiero tanto Los arrancoles un deportivo Para prevenirme mi 38, la super que encargo Si abrimos botellas es un buen coña Cerramos un business para celebrar la alianza tocando Pa' darme mil gustos un tiempo le batallé La vida no es fácil, yo también lo comprobé Primo Jonathan, se le va a extrañar lo siento En el cielo está, solo quedan tus recuerdos Y hay ratos libres para darlos un relax Con mi esposa y mis hijos la vida hay que disfrutar Saludos también al compadre me lo estimo Mi compa Manuel, Julio Ríos, su equipo Vamos a Rancón es un deportivo Para prevenirme mi 38, la super que encargo Cerramos botellas es un buen coña Cerramos un business para celebrar la banda tocando 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 Cerramos un business para celebrar la banda tocando